Un grupo de legisladores del oficialismo ingresó el pasado miércoles una propuesta que busca que el uso de un aparato de telecomunicación mientras se conduce sea considerada una falta rabísima, al igual que sucede en la actualidad con no detenerse frente a una luz roja, un disco pare o manejar sin licencia. Las faltas de ese tipo implican una multa que alcanza los 143.000 de dólares, sin considerar reincidencias, por su parte, una sanción grave no supera los 50.000 de dólares. El documento ingresado a la Cámara de Diputados adjunta antecedentes que cifran en 14.590 personas lesionadas y fallecidas en los últimos seis años por causa de la conducción no atenta a las condiciones del tránsito. El diputado José Miguel Castro R.N. indicó sobre la iniciativa que es urgente actualizar la normativa en esta materia. Existen dos teléfonos en promedio por persona, es decir, hay más celulares que habitantes. Hay que crear conciencia del peligro de este irresponsable acto que expone a peatones y automovilistas, consignó. Asimismo, la diputada Ximena Osandón R.N. recalcó al mismo medio que, muchos tenemos siempre la tentación, chateamos y eso ya se ha dicho que equivale a tomar tres o cuatro cervezas. Estamos poniendo en riesgo la vida de uno y del resto, aumentar la multa busca que tenga un impacto en la población. Cabe recordar que, según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, con ASET, ocho de cada diez conductores siempre están manipulando el teléfono mientras conducen, muchos de estos sin utilizar dispositivos de manos libres. Esta situación ha generado que en los últimos siete años se ha duplicado la cantidad de siniestros viales por esa causa.